Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Cuadrando la Caja, un espacio para debatir y reflexionar sobre la economía cubana. Si miramos a los campos cubanos y hablamos por ejemplo del tema de la producción de alimentos, necesariamente tenemos que conversar de dos tópicos fundamentales, que es la contratación agrícola y también el pago a los productores. ¿Cómo funciona ese mecanismo en la actualidad? ¿Cómo influye, por ejemplo, en la disponibilidad de alimentos en el país o en el tema de los precios? De esos temas estaremos conversando hoy en Cuadrando la Caja. Mi nombre es Oscar Figuereo Reynaldo. Si le interesa el tema, acompáñenos. Y para debatir de este tema en la tarde-noche de hoy, tengo el lujo que me acompañen tres compañeros del Ministerio de Agricultura, la ANAP y otras organizaciones también en la noche de hoy. Bueno, le doy la bienvenida por primera vez en nuestro programa a María Isabel Leyva Moya, quien es directora de comercialización del Ministerio de Agricultura. Muy buenas noches. Buenas noches, Oscarito. Un placer estar con ustedes acá. Hoy tenemos el placer también de que repita en nuestro programa en Cuadrando la Caja Pablo Orlando Pérez Guzmán, quien es el presidente de la CCS, Fran País de Huilas de Melena en la provincia de Artemisa. Muchas gracias, Oscarito. Bienvenido nuevamente aquí a Cuadrando la Caja. Y se estrena en la noche de hoy, pero no es menos importante también, Ramón Michael Pérez Rodríguez, quien es vicepresidente del Grupo Empresarial de la Industria Aeroalimentaria. Sí, buenas noches, Oscarito, a usted y a todos los televidentes que nos están viendo con esta transmisión. Bueno, y presentado mi panel de la noche, entonces le invito a ver el siguiente material desde la provincia de Pinar del Río y enseguida comenzamos. Hay que hablar de encadenamiento, hay que hablar de articulación, hay que hablar de contratación, de compra y venta, eso no puede ser una camisa de fuerza. La gestión que se haga está basada principalmente en la contratación y no podemos buscar que sea solo encadenamiento, porque encadenamiento se puede lograr en algunas líneas de producción, pero en otras hay que buscar la compra y venta y en otras hay que buscar las articulaciones, ya sea con productores agropecuarios o con actores de la economía, lo que hay que encadenarse, particularse con todos. El contrato es una institución jurídica flexible, porque se basa en el principio de autonomía de la voluntad de las partes. De hecho, los encadenamientos productivos no solamente se materializan o se concretan a través de un contrato de producción cooperada, también se puede concretar a través de contratos como compra-venta. Entonces hay instituciones jurídicas, que a veces no explotamos los jurídicos, que pueden traer consigo el beneficio para los trabajadores y también consigo que se ajuste a la decisión o la medida que está tomando el directivo. Todo tipo de contratación, todo encadenamiento basado en las leyes de una empresa estatal socialista. Bueno, y después de ver este material en la noche de hoy, se impone una pregunta. ¿Cómo funciona hoy, digamos, este mecanismo de contratación de las producciones agrícolas? ¿Cuánto ha cambiado en los últimos años? Bueno, hay que decir que el proceso de contratación de las producciones agropecuarias hoy en Cuba en primer lugar se rige por el decreto ley 304 vigente del Ministerio de Justicia, en el cual todos tenemos que tener como sombrilla para nuestros procesos. Específicamente, si fuésemos a hablar de los procesos de contratación propios de la agricultura, en primer lugar, ¿cómo se hacen? Bueno, pues teniendo en cuenta el entorno hoy en que se desarrolla la agricultura cubana. Nosotros sabemos que hay un envejecimiento importante de la población, que hay una migración de las personas del campo hacia la ciudad y, por supuesto, hay un déficit de fuerza de trabajo. Pero independientemente de estos procesos, bueno, teniendo en cuenta las características, se elabora un procedimiento que es lo que está establecido en el decreto 35 de la comercialización de los productos agropecuarios, sí propio de la agricultura, en el que él se refleja que todos los años se emiten indicaciones específicas para la realización del proceso según las condiciones que en ese año tenemos. En este precisamente 2024 hicimos un procedimiento conjunto, la agricultura, el Ministerio de la Industria Alimenticia, participa además el Ministerio de Justicia con nuestro apoyo en la contratación y, por supuesto, otros entes de la economía como el Ministerio de Economía y, bueno, el respaldo de la ANAT y los productores en sus sindicatos. Este proceso conjunto se aprobó en septiembre del 2023 en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. ¿Por qué en esa etapa? Porque, bueno, la contratación se prepara en el último trimestre de cada año para garantizar la contratación del siguiente periodo. Una vez que logramos tener esos procesos, bueno, pues involucra a los actores que participan. Hacemos todos seminarios en las provincias donde participan directamente productores, dan criterios, no quiere decir que esa propuesta que llevamos es definitiva, esos criterios y a partir de los elementos que se evalúan, bueno, pues hacemos cambio y finalmente, bueno, se prepara en la base productiva donde se va a realizar el proceso todos los actores que vayan a participar. ¿Este proceso, digamos, de contratación es una camisa de fuerza para los productores? ¿A veces se dice que es así o realmente hay un proceso de negociación entre las partes? No, no, no. El contrato hoy no es una camisa de fuerza. Hoy el contrato es el documento más importante que puede tener una cooperativa y se discute en el seno de la Junta Directiva, se discute en la Asamblea y después empieza el proceso de contratación. Cada campesino puede contratar con la cooperativa todo lo que va a producir en el año y todo lo que va a sembrar. La cooperativa tiene que prepararse, la cooperativa tiene que tener su abogado propio o el abogado que lo representa. Es muy importante esto en una contratación. Una cooperativa que no cuente con un abogado para realizar el proceso de contratación ya va mal. Quiere decir que lo importante es que se realice el proceso de contratación, la cooperativa directa con el productor. Y el productor no tiene que sembrar lo que tú quieras, sino el productor puede sembrar lo que él quiera. Solamente usted pedirle el criterio y realizar el proceso de contratación. En Huira de Melena hoy se realizó un proceso de contratación al nivel que lo lleva el país. Sí, porque esto es un proceso que se hace a nivel local. A nivel local. Exactamente. Y entonces, ¿dónde está el problema hoy? Que a veces hay empresas que quieren ser leoninas y entonces quieren hacer un contrato leonino y ahí es donde rige el abogado y el criterio de las personas. Es decir que cuando nosotros contratemos con el productor, después contratamos con las empresas. Ahí en ese contrato con las empresas hay diferentes destinos de la producción. Está el destino industria, el destino semilla, el destino que puedes tú vender directamente el producto en tu punto de venta o el productor frente a su finca. Es decir que tienen diferentes posibilidades. ¿Dónde está el quiz de la cosa hoy? Es el insumo. Que hoy sabemos el problema económico que está pasando el país y existen pocos insumos para producir en el campo. Sí, porque cuando se firma este contrato no solamente, tengo entendido, se hace una demanda de lo que necesitan los diferentes destinos, sino también que entre las partes se acuerdan, algún insumo, alguna cooperación que se va a hacer. Es así. A ver, tenemos que explicar que el grupo empresarial de la industria agroalimentaria, con los temas de la contratación, tenemos un trabajo estrecho con los compañeros del Ministerio de la Agricultura y con la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Este año tuvo un particular que fue que estuvieron acompañando un equipo multidisciplinario para la realización de los contratos del año 2024. Este equipo multidisciplinario, a pesar de tener estos compañeros que expliqué anteriormente, también participaron los asesores jurídicos de las empresas, los asesores jurídicos del Ministerio de la Agricultura y del Ministerio de nosotros de la Industria. Y también estuvo el Ministerio de Justicia revisando cómo se hacía el proceso de contratación del año 2024. Anteriormente contratábamos productor a productor y en estos momentos estamos contratando a raíz de un reclamo de una gran parte de los productores que se contratara con la forma productiva. Esa forma productiva que tiene la responsabilidad de ayudar al productor, de visitar al productor, de conocer al productor, de comprometerse cuando el productor tiene una necesidad por un incumplimiento, que ese incumplimiento es de forma mayor y con ese abogado poder hacer las reclamaciones pertinentes con el objetivo de que no se le pueda ajustar los planes porque está incumpliendo por una situación de fuerza mayor y ese abogado puede hacer las reclamaciones a la empresa que hizo el contrato con ellos con el objetivo de que no se penalice. Y el contrato en estos momentos no es una fuerza. El contrato no es como se plantea, de que el contrato puede ser una camisa de fuerza. El contrato con esta revisión y con este equipo multidisciplinario es un contrato que es un acuerdo de voluntades entre las partes. Pueden ser personas naturales o pueden ser personas jurídicas con el objetivo de buscar un final común, un bien común y que ese bien común responda a los intereses. Y eso es lo que hemos hecho en el año 2023, que continuamos en el 2024 buscando que podamos contratar la mayor cantidad de materias primas cuando me refiero, la mayor cantidad de leche que venga a la industria y la mayor cantidad de carne vacuna que venga a la industria. El grupo empresarial en su conjunto tiene 41 empresas que pertenecen a este grupo que son las empresas lácteas, las empresas cárnicas, las empresas de conservas y vegetales y la empresa nacional de café. Y todos los meses se analizan cómo va el sistema de contratación con las formas productivas, porque tenemos la responsabilidad también de que contratamos con las formas productivas, pero esas formas productivas tenemos que visitarlas, tenemos que acompañar a los presidentes de las formas productivas y cuando hay un problema que tenga que estar la industria junto con esas formas productivas, porque ese es nuestro principal cliente para poder traer un nivel de materia prima a la industria nacional con el objetivo de poder buscar mayor cantidad de beneficio al pueblo. Bueno, y me alegra tener aquí un representante de un grupo empresarial y bueno, el ministerio. Escuchábamos ahora mismo que decía que a veces los contratos son un poco leoninos, o sea, porque se trata de imponer en vez de negociar. O sea, ¿qué percepción tienen ustedes también de este tema? Porque incluso en los comentarios que leíamos cuando publicamos la nota en Cuba Debate, uno decía, sí, todavía uno de los grandes problemas que tiene la contratación es que es leonino. Se trata de imponer cláusulas cuando realmente no se alejan de la realidad, como él decía, el tema de los insumos, las condiciones en que está el país. Bueno, realmente pueden existir criterios de tanto de productores porque son los derechos que tienen de su interpretación, pero yo creo que nosotros tenemos que lograr transmitir el mayor nivel de información que en ocasiones no pocas veces falta por el tema de esos planteamientos por no tener todo el nivel de información o no se cumpla lo que realmente está legislado. primero porque no solo hablamos de un proceso de contratación, en la agricultura también hacemos un proceso de recontratación como está establecido en las normas hoy, porque puede que las condiciones que dieron lugar a un contrato inicial por diferentes razones puedan cambiar y los contratos se pueden suplementar y eso ocurre hoy, tanto una recontratación que puede bajar niveles productivos como puede incrementar niveles productivos una vez que se hace el intercambio con los productores y creo que hay buenas experiencias hoy desde las cooperativas. Pero decir también que es cierto que nos faltan muchísimos insumos y que el productor agropecuario hoy hace un esfuerzo máximo para estar en los campos cubanos, pero no diríamos absoluto leonino porque pareciera que de una parte estuviesen todos los recursos y que de la otra parte no estuviera. No son grandes cosas, sabemos que hoy lo que tenemos no satisface todos los recursos, pero por poner algunos ejemplos, cuando vamos a esos procesos de contratación con los productores no se le contrata el 100% de sus producciones. Ejemplo, en el caso de la leche se le contrata hoy por los indicadores que están establecidos de natalidad y demás el 87% de la producción, o sea hay un 13% de la producción y cuanto más eficiente sea el productor mayor es ese 13%, no va directamente a esa contratación sino que el productor puede disponer de ello. En el caso de la carne igual por el tema de los indicadores de eficiencia hoy hay medidas aprobadas en la agricultura para el sacrificio del ganado del cual una vez que cumple los requisitos y se les ha aprobado, el productor puede decidir de conjunto con los factores de su territorio donde lo va a comercializar y los precios. Y bueno son ingresos que hoy no son la máxima pero que bueno pueden apoyar y forman parte de la contratación cuando vamos a ver esos temas igual que pequeñas medidas de incremento de los precios de la leche y la carne que sabemos que no son suficientes. Sí, eso es un tema que después vamos a ver, el tema de los precios. Y bueno creo que también no solo de la leche y la carne, cuando hacemos la contratación de los productos agrícolas que no son pocos, tampoco contratamos el 100% de las producciones sabiendo que los productores tienen un grupo de necesidades de insumos e incluso de autoabastecimiento propio y bueno de alguna manera esos pequeños matices que no dejan de estar lejos de la realidad y necesidades que tienen los productores pero no es absoluto que es leonino que es solo de una parte y de la otra no pudiera estar. Bueno y usted ve cómo va el debate, algunos opinan cómo va la contratación, hay elementos diversos sobre este tema y yo creo que hay muchísimos temas al encardar, qué pasa con el tema de los precios con los que se contratan esos productos, qué ha pasado con acopio que fue siempre un tema referente e importante en los últimos años cada vez que se hablaba del proceso de contratación. Enseguida regresamos para seguir poniendo el tema aquí, encuadrando la caja. Como decíamos en el último fragmento de nuestro primer momento, uno de los temas que siempre se ha abordado cada vez que hablamos del tema de contratación, comercialización es acopio. ¿Qué ha pasado? Hace años, yo creo que hace como un año que no escucho hablar tanto del tema de acopio, pero recuerdo que siempre fue un punto sobre la mira que tenían los campesinos, los productores, era digamos el nudo gordiano que trababa todas las cosas del campo a la ciudad. ¿Qué ha pasado en los últimos años con acopio? Carito, es importante hablar de acopio porque hay municipios de muchas provincias que necesitan acopio desde el punto de vista de que cuando hay producciones necesitamos venderle acopio. Acopio, cuando usted hace el contrato tiene un destino que es para acopio y usted hace un destino, contrata con el destino de acopio. Y en acopio todavía tenemos calidades de años donde había muchos recursos que tenemos que revisar. Quiere decir que cuando usted lleva una mercancía, esa mercancía está pasando hoy por momentos muy difíciles en el campo donde no existe recursos y entonces esa mercancía no va a estar a la altura de los años 80 que había más recursos. Y todavía tenemos en acopio, yo digo que tenemos indicadores todavía en acopio que son muy fuertes para medir la mercancía. Pero si es necesario acopio. Sí, porque todos los campesinos me imagino que hay algunos que les gusta solamente producir y no tengan que estarse preocupando también por el tema de la comercialización. Y la cooperativa necesita venderle acopio. Pero ahí tenemos que revisar, nosotros en nuestro municipio, todos los lunes hacemos una reunión con la agricultura donde se discuten todas las medidas y los precios. Que el precio es otra cosa que nos afecta hoy. ¿Por qué nos afecta? Porque a veces en el contrato ponemos un precio y queremos variarlo al mes después que pasó. Para tú poder variar un precio hay un lugar donde se discute en el municipio donde están todos los factores. Discutimos los precios y cuando tú pones los precios a la semana próxima quieren cambiar los precios. ¿Por qué? Porque hay un poquito de producción y yo pienso que no, que eso es otro tema que tenemos que revisar. Sí, evidentemente. Marisela, me gustaría saber, ¿hoy cuántas de esas producciones que se generan desde los campos pasan por acopio? Se decía que en algún momento que se quería que acopio, digamos, regular a todo lo que pasaba. ¿Es así hoy en la actualidad? ¿Qué pasos se han dado para perfeccionar ese mecanismo, digamos, de comercialización del campo de la ciudad? Sí. Realmente durante muchos años acopio fue el comercializador mayorista y casi único de la agricultura y del cual, como bien se expresa hoy desde la cooperativa, hay muchos productores que geográficamente, porque no todos tienen las mismas condiciones, necesitan de ese servicio y lo pueden tener. Lo que sucede es que ya hoy, después de la política de comercialización de la agricultura, no es absoluto que todas las producciones tenían que pasar por acopio, incluso era un intermediario más para realizar la comercialización. Hoy acopio es un grupo empresarial de los 12 que tiene el Ministerio de la Agricultura, del cual realiza estos servicios y otros, pero refiriéndome al tema de la contratación, hoy el productor puede contratar directo con la industria, el productor puede contratar directo, me refiero con la industria, el tomate, las frutas, los vegetales, no necesariamente tiene que entregar los acopios para que acopio haga la comercialización final. Es una oportunidad que tiene el productor hoy con la industria, con el turismo, con fruta selecta, con otro comercializador mayorista que exista y realmente ya hoy, aquella palabra que en algún momento decíamos acopio es monopolio porque es el único por el que tengo que hacerlo, verdaderamente hoy en la regla de la contratación incluso hoy se perfeccionan estos procedimientos y participan todos los actores de la economía que están reconocidos hoy y con las cuales el productor puede contratar siempre que lo tenga respaldado en su plan de la economía. ¿Cuál es la experiencia de ustedes del grupo empresarial? A ver, nosotros con relación al tema de los acopios, bueno nosotros acopiamos la leche y compramos el ganado vacuno, son dos materias primas fundamentales para el beneficio de la industria y el beneficio general del pueblo porque esta leche casi el 100% va destinada a los niños de nuestro país y el cumplimiento de la carne vacuna va destinada a la carne que le entregamos a los niños con el objetivo de poder cumplir lo que pactamos mensualmente para la canasta familiar. Con relación al tema del tomate, tenemos el acopio porque contratamos directo con los productores, la empresa nacional de conservo, contrata directo con los productores, el mango contrata directo con los productores, el tomate contrata directo con los productores, las producciones de hortaliza y esto se hace un contrato entre ambas partes con el objetivo de poder llevar la mayor cantidad de estas materias primas a la industria y poderlas procesar. Por ponerle un ejemplo, este año el tomate se comportó no de la mejor manera, pero se comportó de una forma mejor con relación al año pasado. Pensábamos que el año pasado tuvimos una X cantidad de tomate a la industria y hoy pudo superar, no llegó al plan que se tenía pactado, pero pudo superar las 11 mil toneladas en el país y eso da un nivel más de materias primas con el objetivo de poder hacer un grupo de productos terminados para poder ofrecerle a la población. Cuando revisamos también algunos trabajos periodísticos que se han publicado sobre estos temas, sobre todo también ya con el tema del pago y el dinero que se destina para poder hacer ese tipo de contratación y comercialización, se habla por ejemplo de que a veces estos precios de contratación son muy bajitos en comparación con lo que por ejemplo le pueden sacar vendiéndolo por la izquierda, que a veces también sabemos que pasa esto, o los productos que se venden ya de otra forma y ya fuera ese contrato. Estos precios son, digamos, incentivan realmente a que haya una mayor producción, una mayor contratación. ¿Qué pasa por ejemplo con productos como la leche o la carne que son de alta demanda? La leche y la carne se han ido mejorando los precios, es decir que se ha ido discutiendo con los productores y hoy tenemos buenos precios en la leche y en la carne. Y en el caso de la parte agropecuaria también se ha discutido con los productores y se ha llegado consenso y se ha tomado las decisiones de subir los precios porque han ido subiendo a la hora de hacer discutir un precio, usted tiene que presentar una ficha de costo y esta ficha de costo, al subir la ficha de costo usted tiene que subir también los precios. Pero eso ha llegado a consención y se ha tomado como línea. Lo que pasa es lo que le decía ahorita, que cuando hay un poquito de producción queremos bajar los precios. Y no podemos bajar los precios porque ya está en la ficha de costo que se discutió con el productor. Y el que puso la cara con el productor es la junta directiva. ¿Y qué pasa cuando hay un pico de cosecha? Digamos que hay mucho tomate, hay mucha guayaba, hay mucho mango. Yo pienso que hoy no exista pico de cosecha. Lo que puede existir es un poco de producción acumulada en un mes. Es decir que en un mes usted produce un poco más de boriato o un poco más de tomate. Pero al próximo mes volvió a bajar y no hay tomate ni hay boriato. Por lo tanto, por eso mismo. Porque hay muchos problemas con el insumo y el productor va sembrando lo que le va dando ganancia. Y si usted le baja el precio, al próximo mes él siembra otra cosa y entonces perdemos ese producto también. Tenemos que ir sensibilizando con ese tema. Y otro de los temas indiscutiblemente que hay que abordar en el programa de hoy es el tema del pago a los productores, que digamos siempre ha sido un tema cardinal reiterativo que no acabamos de resolver en estos años. Y es el tema sobre todo de los impagos. ¿Cómo impacta eso hoy? ¿Hay alguna estadística sobre cómo marcha ese proceso en los últimos años? ¿Qué acciones se están tomando? ¿Cómo impacta eso incluso en la propia producción de los campesinos en la actualidad? A ver, Oscarito, y Orlando que es presidente de una CSS de la provincia de Artemisia. A raíz de un reclamo del tema precio de los productores se tomó la decisión de subirle, de aumentarle el precio a la leche y a la carne. Y se le aumentó el precio a la leche que estaba a 20 pesos, a 38 pesos el litro de calidad de primera. Y se le subió el doble del precio de un animal vivo, de un toro, de primera se le subió a 75 pesos, de 37 pesos que costaba. También se estableció para el sobre cumplimiento de la leche un precio único por etapas. Cuando digo por etapas es que en la seca se suplementó en los contratos pagar el litro de leche de calidad de primera a 50 pesos. Y en la seca pagar el litro de leche de calidad de primera a 70 pesos. Eso fue un reclamo de los productores y se accedió a ese reclamo y por eso le subimos los precios a la leche y a la carne. Con los picos de producción que usted decía, un suponer del tomate, del mango, de la guayaba, es como dice el presidente de la CSS. En estos momentos la industria está preparada para que no existan los picos porque la industria tiene la capacidad productiva para poder enfrentar no las 11 mil toneladas de tomate que está enfrentando en esta campaña. La industria tiene posibilidad de enfrentar las 50 mil, 60 mil toneladas de este producto con el objetivo de transformarlo y hacer los productos terminados. Con el tema de los impagos a los productores, hoy tenemos que reconocer que ciertamente el año pasado tuvimos afectaciones con los impagos a los productores. Que lo que pactamos en un contrato no lo cumplíamos por disímiles de situaciones. Hoy el grupo empresarial junto con el Ministerio de la Industria Alimentaria y el Ministerio de Finanzas y Precios se tomaron un grupo de acciones, medidas de control, de fiscalización y no nos están dando con una estabilidad el subsidio de este producto porque tenemos que explicar también que es el Estado el que subsidia la diferencia del precio que pagamos de calidad de primera a cómo vendemos el litro de leche al niño. Le vendemos el litro de leche al niño 25 centavos. Y la diferencia es la subsidia el presupuesto del Estado. Y a finales del año pasado o a mediados del año pasado, esto ha tenido una estabilidad de la entrega del subsidio a la industria con el objetivo de que la industria pueda pagar ese productor y no afectarlo. Y a partir del año 2024 o diciembre del 2023, enero del 2024, se nos está asignando del presupuesto del Estado el subsidio por adelantado para poder tener que poderle pagar a ese productor y no tener impago con ese productor. Revisando siempre qué es lo que tenemos en el contrato, qué forma de pago tenemos en ese contrato, qué días tenemos pactado pagarle. Y con eso, en estos momentos, no pueden existir. A lo mejor puede haber alguien que tenga una deuda o una empresa cárnica o una empresa larga que tenga una deuda con un productor. No hay justificación en este momento. No hay justificación para que ninguna empresa le deba a ningún productor. Bueno, no hay justificación para que ninguna empresa le deba al productor, sin embargo sabemos que todavía ocurre. Vamos a ir un momento a escuchar la opinión del cuarto panelista, como siempre decimos en nuestro programa, el gurú de Jatibonico, y enseguida regresamos. Dice mi amigo Procopio, que en materia de contrato, hace ya bastante rato que se olvidaron de acopio. Hoy, ni con un telescopio se logra observar el precio. Lleva el mercado tan recio que un limón muy amarillo ayer le vació el bolsillo y se rió con desprecio. Y antes de escuchar al gurú de Jatibonico, decía Ramón que no había justificación para que hubiesen impados, para que hubiesen atraso en ese dinero que evidentemente se han ganado los productores con su sudor y su sacrificio. ¿Pasa esto realmente? ¿Qué oferta hoy esto a los campesinos? Y me mencionabas desde la cámara también que ahora también con el tema, por ejemplo, de la informatización, los nuevos métodos de pago, también había esos problemas. Oscarito, cuando los campesinos de la cooperativa supieron que yo venía a este programa, me dijeron no dejes de hablar del impago y de la bancarización. Hoy lo más difícil que hay es producir. Y cuando tú produces, que vende tu mercancía, lo que necesitas es cobrar. Como decía el compañero que me antecedió, es verdad que hay empresas que hoy la industria no nos debe a nosotros. Pero hay otras empresas que a veces están cuatro, cinco y seis meses con deudas hacia los campesinos. O sea, son mesas que el campesino no tiene dinero. No tiene dinero. ¿Por qué? Porque vendieron su mercancía y a veces están cuatro, cinco y seis meses sin cobrar. Pero lo difícil de eso no es todavía eso. Es decir que usted lleva cuatro meses, le pagaron su dinero y después usted tiene que esperar por el banco dos, tres, un mes para que le pague su dinero porque no hay efectivo en caja. Entonces vino la bancarización. Y esa bancarización hoy en la cooperativa estamos bancarizados, la cooperativa, los productores, los trabajadores. Pero eso no ha resuelto el problema en el campo hoy. Tenemos zonas de silencio. En mi municipio no existe cajero. Es decir que se pasa mucho trabajo para tú poder sacar efectivo. Y el campesino en el campo hoy necesita efectivo para pagarle a los obreros que viven a quince kilómetros del pueblo, que viven a treinta kilómetros de un cajero y no tienen la posibilidad de sacar ese dinero. Y ese trabajador cuando terminó en la tarde necesita ese dinero para comprar mercancía que le vende a alguien que necesita también que le exige el efectivo. Hoy es un problema en el campo hoy que tenemos que solucionar. Tal vez es el municipio de Huila, tal vez es el municipio de Alquiza, tal vez son los municipios que más producen. Pero tenemos que resolver ese problema hoy en estos municipios porque no puede ser que el bloqueo nos esté afectando y que nos esté afectando esto también. Evidentemente la bancarización era para solucionar problemas, para, digamos, poder automatizar procesos. Pero realmente sabemos que por las condiciones en que están muchos de estos pueblos en el campo, que todavía no hay esa conectividad, digamos que por ejemplo lo puede haber en las capitales, en las capitales, en las ciudades más importantes. Esto no se ve ahí. Bueno, como exponía el invitado en la tarde noche de hoy, esto puede crear también un problema. Además de los atrasos en el pago, bueno, después a la hora de sacar ese efectivo se pueden crear más cuellos de botellas todavía. Al final eso lo que hace es que el productor no quiera seguir en el campo. Pero evidentemente también hay otros asuntos que tenemos que abordar en la noche de hoy, que se decían que el Ministerio de Agricultura, el país ha tomado diferentes incentivos, digamos medidas para aumentar la productividad y muchas de ellas también tienen que ver con la contratación. Hábleme un poco de estas medidas que se han tomado en los últimos años y quisiera saber si realmente han sido efectivas. Muchas veces hablamos de 63 medidas, tantas medidas y en la mesa del cubano a veces no se siente. Claro. Sí, realmente son un grupo de medidas que de manera sistemática se han estado reflejando y que no son aisladas a los mismos temas que hemos estado abordando ya en lo que hemos estado transitando durante el programa. Porque cuando hablábamos de los porcientos de la contratación es una de las medidas que ya hoy en la agricultura están establecidas y que en un momento no tenían ese mismo comportamiento. También hemos estado hablando de la flexibilidad que tiene el productor. Hoy un productor puede tener en su propia cooperativa, en su finca, en un área que determine un punto de venta para comercializar los productos agrícolas a partir de cumplidos sus compromisos puede tener esta flexibilidad de comercializar y son ingresos que no resuelven todos los problemas pero que mejoran los costos de sus producciones. Hablábamos ahorita también del incremento, lo mencionaba el compañero de la industria, del precio de la carne y la leche que sabemos que no es suficiente para los productores pero está dentro de las medidas igual que el sacrificio. Pero yo creo que también hay elementos de la contratación que no en todos los casos y lo decíamos al inicio, es por desconocimiento. Hay medidas hoy de créditos para la comercialización. Hoy los productores nuestros, las cooperativas, las propias empresas pueden tramitar con los bancos créditos para la comercialización porque el propio escenario, los actores económicos que han ido surgiendo nos han enfocado a un entorno de realidad que los productores necesitan ese financiamiento, necesitan un capital de trabajo inicial y bueno está establecido desde el tema de poder pagar por adelantado. Esos créditos para la comercialización permiten comprar y pagarle a los productores en determinados plazos incluso cuando están en el proceso de producción para que con ese financiamiento puedan reaprovisionarse con otros insumos y demás y creo que es de las últimas medidas y más importante es utilizar estos créditos de comercialización para poder darle un financiamiento oportunamente al productor y que él pueda fortalecer sus procesos productivos. Y bueno, en el marco de las 63 medidas de alguna manera después se han ido incrementando, se han ido modificando, pero tienen un mismo contexto que es fortalecer y reaprovisionar al productor para que logre mayores niveles productivos. Y referido a que si ha tenido un impacto y que si hemos logrado, no pudiéramos cuantificar, pero sí tenemos que decir que se ha ordenado con el tema de la contratación y de estas medidas se ha ordenado, pero además los productores ven seguridad en que pueden trabajar sus producciones y que tienen un destino luego para comercializar. Es cierto que la demanda es muy superior y por eso siempre vamos a tener un destino, pero sí en el orden de tener una garantía y bueno, por supuesto, un respaldo del pago con todas las medidas que hoy se han estado mencionando. O sea, cuando hablamos del tema de la contratación y uno dirá, bueno, sí, se contrata mayor cantidad de productos o hay un mayor nivel de contratación con respecto a las formas productivas, sin embargo, puede decir, bueno, pero en mi placita todavía yo no veo tal producto. Y es que todo lo que se contrata va, y es una de las dudas que puede tener la población, va a la placita o va al agromercado o esto tiene diferentes, digamos, bueno, aquí también está la industria, ¿cómo se comporta eso? Sí, realmente hoy los niveles productivos que sabemos que no son los mismos que teníamos en años anteriores, pero es muy importante abordar ese tema. A veces creemos que todo lo que se produce en la agricultura va para el mercado y el punto de venta y realmente hoy la contratación va mucho más allá de eso porque la industria es un volumen importante dentro de la contratación y que luego se procesa y va también a los diferentes destinos, pero hay un gran compromiso con el consumo social y hay entregas al turismo y hay entregas para la exportación, o sea que el único destino hoy de la contratación a la hora de comercializar no es solo los mercados y puntos de venta, aun cuando sabemos del impacto y de la necesidad que tenemos todos como población de que ellos estén ahí. Y es uno de los destinos de la agricultura hoy. Ramón, ¿crees que estas medidas han beneficiado, digamos, este proceso de contratación e incluso de que se mejore este pago a los productores, o cree que todavía hay cosas que podemos seguir mejorando? A ver, Oscarito, hay que seguir perfeccionando los sistemas de contratación porque todavía podemos decir que podemos tener brechas en los procesos contractuales entre una empresa estatal socialista y una forma de producción, una CCS, una VPC, una cooperativa, una empresa estatal agropecuaria. Todavía nos quedan algunas de las brechas y eso lo monitoreamos semanalmente cómo va la contratación, hacemos monitoreo de acciones verificando por qué incumpliste, por qué no puedes entregar un poquito más, si se mejoró la situación del precio, por qué no le entregas a la industria lo que verdaderamente tiene pactado. Y yo sí creo que con un trabajo sistemático, con un trabajo de organización que lo hemos venido haciendo entre la ANA, la agricultura, el Ministerio Nuestro de la Industria Alimentaria y el Grupo Empresarial, podemos buscar mayor cantidad entre todos de productos de la agricultura, de materias primas endógenas que vengan a nuestra industria para transformarla. No es lo mismo la transformación en la industria, de nosotros a una mini industria, hay mayor cantidad de, se pueden sacar mayor cantidad de producciones, tenemos los encadenamientos con las mini industrias de la agricultura que nos proveen de materias primas o de productos semi elaborados y los llevamos a la industria, a la industria grande para buscar mayor cantidad de rendimiento. Y con todas estas acciones yo considero que podemos seguir aumentando la contratación y seguimos que sean esos productores, que son nuestros productores, los que le entreguen la mayor cantidad de estos productos a la industria. Tenemos que lograr que los productores agropecuarios, tanto de leche, de carne, de cultivos varios, vean a la industria como su principal cliente, como su principal aliado, aliado en el sentido de que sus producciones se las puedan entregar a la industria y que ellos vean el resultado de esa remuneración que estamos diciendo que los precios se han ajustado con el objetivo de que sea todo entregado a la industria. A su juicio, ¿qué más podemos seguir haciendo en materia de contratación? ¿Cómo convences a ese guajiro, a ese campesino que tienes al lado y le dices oye, sí, hay que contratar, esto es mucho más seguro, no te vayas, digamos, por la izquierda para vender esas producciones y vamos a hacerlo todo como está establecido? Sí pienso que hemos ganado en eso y tenemos que seguir ganando. Esto lo hacemos, tenemos que hacerlo con unidad. de poner el poco recurso que entra, ponerlo en mano del productor que produce, de hacer una entrega de esos productos a las cooperativas que más producen, lograr entre todo aumentar la productividad que sí se puede, si nosotros ponemos de nuestra parte y eliminamos trabas que todavía existen dentro del sistema. ¿Qué trabas, por ejemplo? Trabas como la entrega del producto, a veces no ponemos el recurso donde se produce de verdad. Que si una empresa produce el 10% de la producción, tiene que tener el 10% de los recursos. Y si una cooperativa produce el 90% de la producción, tiene que tener del recurso que entra, que si es poquito o es mucho, ese 90%. Las consideraciones finales te las dejo. ¿Cómo entonces ya, qué paso está dando el Ministerio de Agricultura, digamos, para perfeccionar este mecanismo, para evitar o disminuir estos impados, que sabemos que es un tema de antaño? ¿Y qué pasos se pueden dar entonces efectivamente para aumentar sobre todo la producción de alimentos que tanto lo demanda el país? Sí, yo creo que si tengo esa consideración general, hay un elemento importante que no hemos abordado y es en el que yo creo que debemos trabajar todos. Y es que en algún momento decíamos que aquí en Cuba todo era lineal y teníamos para todos las mismas medidas, aun cuando las condiciones fueran diferentes. Hoy la contratación de la producción agropecuaria tiene un matiz que es una fortaleza. Que el escenario fundamental de la contratación es el municipio. O sea, nosotros hoy tenemos que explotar más esas características, porque hoy la contratación va desde las características del municipio, de las características del productor. No es el mismo nivel de contratación un productor que tiene máquinas de riego o un productor que tiene que trabajar en áreas secanas. O sea, cuando hago referencia a estos temas es que nosotros hoy lo que está aprobado tenemos que trabajarlo, el productor tiene que dominar y nosotros cuando vamos a esos procesos de negociación, porque hoy el autoabastecimiento, la territorialidad, el papel de los comités de contratación es en el radio de acción de cada municipio. O sea, que no es que tenemos que acogernos de la punta de Maicía, el cabo de San Antonio, todo el mundo, las mismas medidas, aun cuando las condiciones diferentes. En un momento abogamos por eso, sin embargo, hoy la política de comercialización y las medidas aprobadas en el país van en función de que toda la producción agropecuaria, independientemente de las políticas generales, se contrate según las condiciones de cada lugar. Eso resuelve en medida, porque sabemos que se ha tocado que el tema del impago a los productores es un problema no resuelto, pero en gran medida se encamina, porque se conoce a quién se comercializó, en qué periodo acordaron del contrato, por qué no hemos hecho la demanda que está establecida. Hay medidas que están claras en la política y el tiempo, bueno, se nos va cortando desde el punto de vista que hoy el comercializador mayorista puede comprar solamente hasta los niveles de posibilidades que tiene y cuando esto ocurre, el productor puede decidir sobre su producción cuando incumplen con su contrato. Bueno, muchísimas gracias a mis tres invitados en la noche de hoy. Espero que el tema le haya resultado interesante. ¿Qué opina sobre todo lo que se debatió en la tarde-noche de hoy aquí en Cuadrando la Caja? Como siempre, le invito a seguirnos en nuestras redes sociales y encontrarnos el próximo domingo a las 7 de la noche por el Canal Caribe. Muy buenas noches. Cubano, si el timbirichi levanta tu economía No te olvides que un buen día naciste sin timbirichi Sin timbirichi No, 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 no olvides al barrendero, al maestro y al doctor Por un poco de dinero, unas botas de charol Y un timbirichi Dice mi coro que timbirichi Óyelo bien Timbirichi Anda